¡Suscríbete al canal! Es una especie de zoológico o como Exuberant lo llama una colección de especies del Covenant y de los Prometeos. En esta misión Covenant estamos al inicio donde está el Krypton y simplemente nos dirigimos a la izquierda o a la derecha. Voy a dejarles con el diálogo que dice Exuberant y el resto del equipo Siris de cada uno de ellos. Así que bueno, disfruten. ¡Oh! Ya vieron mi humilde colección. Son unos especímenes que los Guardian trajeron a Génesis. Son una mente de fulmena de guseos. Son asquerosos. Temo que a este soldier no le hace mucha gracia estar en esa vitrina. Pero no puedo tenerlos correteando por ahí. Sería una terrible distracción. Por poco no los veo. Espera, son... No. No es una espada de sanguíos. Estás mejor ahí, colega. ¡Humanos! ¡Sáquenme de aquí! ¡Quiero salir! ¡Los mataré! ¡Crawler! Esto va a sonar raro, pero... Parecen contentos ahí dentro. Tuve que guardarlos a todos juntos. Si guardaba uno por separado, se ponía a llorar todo el rato. ¡Ah! Y bueno, chicos, pues esto ha sido básicamente todo. Espero les haya gustado tanto como a mí, ya que realmente pues se me hace interesante lo que dice Exuberant de ellos, ¿no? Así que bueno, esto ha sido básicamente todo. Like, favoritos, comenten. Y nos vemos en el próximo video. ¡Seis! ¡Fuera!